hola mi gente me llamo miguel ángel gonzález ortiz júnior esos nombres puertorriqueños latinos son bien largos corazón la gente no nos burlan estos americanos como te llaman son largos con cojones verdad miguel gonzález ortiz júnior como te llaman miguel gonzález ortiz júnior por me llamo miguel muchas gracias y bienvenido a este canal este este canal es un nuevo canal obviamente es el primer vídeo y este canal va a ser un blog mío un blog ahora mismo voy yo a rumbo a pescar vestido llegamos al sitio estamos parqueados no sé si lo veis ahí dice no parking next one mile donde voy a estar yo pescando ahí para delante no no dejan a uno pescar no parquearse el carro sólo vamos con las cosas a veces acción vamos me Mira cómo está la roquina ahí. Mira cómo está la roquina ahí. Dame que darme aquí. Muchacho. Dame que darme aquí. No te muevas, Miguel. Que está la roquina ahí. lloviendo. No sé si lo ve. Yo lo veo porque tengo powderized glasses. Mira, ahora uno ha cogido para allá. Ve. Mira cómo está la roquina ahí. Como alrededor de 10 roquinas ahí. Vamos a mandarle este gusanito. Este gusanito. A ver lo que hacen. Vamos a ir. Vamos a ir. Uuuh, papá. Ja, ja, ja. Papá, mírate eso. Te lo dije. Te lo dije. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Quédate aquí. Que si tú vas a las 14, te vas conmigo. Que si tú. Que si tú. Tragado, tragado, papá. Tragado. Mira otra grande allí. Que bestia aquella. Que bestia aquella. Vamos a dejarte ahí. Vi una pelota grande allí Aquí mismo había como 10 lobinas y había una grande Bueno, esperemos que no me resbale yo aquí Recuerden, si tu ves la volovina, la volovina te ve a ti Eso tiene que estar bien stuffy Un poquito de agua Bueno, el respeto No sé, ahora mismo vieron el señor pasar al frente de mí Sabiendo que estoy pescando A mí no me importa, está bien, el lago es para todo el mundo A mí no me importa Pero Uno como un ser humano y como un pescador Hay norma Hay norma, es cuestión que si alguien está pescando en esa área Por qué Estás tú Con un bote pasando por el área Donde yo acabo de terminar Ok De tirar la carnada La carnada Ahí Y el mismo que Pasa con el bote Con la carnada ahí Ah, no quiere Ok, la volvina que cogí fue un largemouth bass Este, me parecían que eran como 13, 14 pulgadas Ah, el límite aquí es 14 pulgadas Y me la pude llevar Pero, este No sé qué hay que hacer Por lo menos salí acá Me despejé de la mente Y este Y no está el señor allá ahora Lo ves Lo ves ahí Ahí está el señor ahora So Whatever Pero este Como lo dije a ustedes Cogí una Al llegar te lo digo que El pescado estaba ahí mismito ¿Se recuerda? Ahí Ahí Se lo tiró en la cara Mira, habían 10 ahí 10 ahí Uno grande cogió para allá Y entonces regresó Cuando regresó Se quedó ahí Se lo presenté en la cara Y el afrentado se lo comió entero Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Así es la cosa Se quedó Se quedó Se quedó Pero creo que Se quedó 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 Estoy ya Guiando Rúmbo Mio Gardo Les voy a decir Este Si quieres Suscribirte Subscribe A mi canal Recuerda Dale Subscribe Y entonces Dale Click A la Campanita Que está Al lado Subscribe Bueno mi gente Gracias a todos Por compartir Conmigo En este día También que se pescó Solamente un pescado Este Y tú sabes Cómo es la pesca De vez en cuando Tú vienes Coges Algunas veces Que tú no coges Nada Pero Lo momento es Lo más importante No el momento Lo más importante Es Que sal Sal Disfruta De la naturaleza La vida es corta Este Demasiado De corta Si tienes Tienes un chamaquito Tú piensas Que tú puedes Vivir Todo el tiempo Y eso no es así Tú puedes Fallecer hoy Puedes fallecer mañana Este Vamos a aprovechar De las cosas preciosas Que Dios nos ha dado Y vamos a dejar Y vamos a dejar Todos los mundanos Fuera Todos los mundanos Nos da ¿Cómo te digo? Poison ¿Cómo es poison En español? Este Veneno Todos los mundanos Es veneno Para la vida de uno En mi época De joven Yo pensaba igual Y ahora que tengo 41 años Veo la vida Muy diferente Como yo la veía Antes Lo digo por experiencia Muchas gracias Por entonarse Suscríbete Por favor Dale click A la campanita Al lado de subscribe Y nos vemos la próxima Nos vemos Chao